Hola, vamos a hacer berenjenas rellenas, estas que estáis viendo aquí, rellenas de carne y verduras aunque hay una opción de hacerlas también con atún si queréis Bueno, hemos puesto a hervir berenjenas en una cazuela grande, cuatro en este caso y como veis les hemos cortado la parte de adelante las hojitas que llevan a la parte de adelante y ahora lo que vamos a hacer es limpiar y trocear las verduras y pelarlas las que le haga falta, como la zanahoria por ejemplo esta que lo está haciendo es Kendi que me ayuda en casa y yo voy a ir grabando para que lo veáis todo bien Bueno, pues troceamos la verdura como estáis viendo la zanahoria lo más fácil es hacerla en rodajas y luego cortarla en cuadraditos pequeñitos cuanto más pequeñita la verdura mejor así es más fácil de cocinar y también para el paladar para no encontrarnos trozos grandes luego dentro de las berenjenas Tener cuidado con el cuchillo y siempre sobre una tabla si podéis para no rayar nada Bueno, pues vamos a lavar bien los pimientos yo voy a utilizar uno rojo y uno verde y un tomate y una cebolla Lo de los pimientos lo más fácil es abrirlos así y retirarles la semilla y la parte blanca de dentro, mejor si la retiráis y luego cortamos en tiras como está haciendo aquí Kendi y luego en cuadraditos y ya tendríamos los pimientos troceados ¿Veis? Es la manera más fácil Lo vamos colocando todo en una sartén que sea bastante grande porque luego vamos a incorporarle la carne Mientras tanto veis que aquí ya empiezan a cocer las berenjenas Tardan un buen rato en hacerse, la verdad Ya vais viendo, dependiendo del fuego que le pongáis que ya están hirviendo, las vais moviendo un poco para que todas se cuezan por igual y seguimos añadiendo las verduritas Aquí tengo a los enanos jugando una partida de Monopoly Todo el mundo tranquilito Los tomates mejor los peláis En este caso uno vamos a añadir un tomate normal rojo de ensalada Lo pelamos y lo troceamos también en cuadraditos pequeños del mismo tamaño que el resto de verduras La cebolla ya la hemos cortado, ya la veis aquí y ahora cuando está todo en la sartén añadimos un buen chorro de aceite En este caso de oliva, oliva extra virgen aunque podéis utilizar de girasol si os gusta más Me gusta más cocinar con aceite de oliva Y ahora aquí tenemos la carne, carne picada o carne molida como le llaméis Luego os pongo la receta con cantidades y todo esto pero vais hirviendo aquí la preparación Esto se está cocinando poco a poco Las berenjenas siguen hirviendo y lo podemos ir haciendo todo a la vez Entonces cuando tengáis la verdura más o menos así hecha Un poquito cocinada, no del todo ¿Veis? Pero ya llevo un ratito aquí en la sartén Ay que se me empaña la cámara Pues le añadimos la carne Y aquí tengo la piscinita Lista para cuando terminemos Nos vamos a dar un bañito que hace un día súper chulo Vale, pues vamos a añadirle primero un poquito de sal Siempre es importante añadirle sal a las verduras Y incorporamos la carne poco a poco Ya está troceada, bastante molida Y la mezclamos poco a poco con las verduras Con una cuchara de madera es lo mejor Para que se vaya cocinando poco a poco Una vez mezclado incorporamos el resto de carne Tendréis que ir añadiendo un poquito de sal y de aceite probablemente Eso lo vais viendo según lo vaya absorbiendo La verdad es que poner cantidades en estas cosas es un poquito complicado Nosotros somos más de cocinar a ojo Pero claro Hace falta siempre tener unas referencias Pues añadimos otro buen chorrito de aceite Y vamos a añadir tomate frito Esta es una salsa que viene ya hecha Por lo que sé no la venden en todos los países Yo pensé que era muy normal pero no Parece ser esto bastante español Y es tomate frito triturado Si no lo tenéis pues lo podéis cocinar vosotros a partir de unos tomates Le añadimos un poquito de pimienta Pero esto ya va en los gustos de cada uno Pimienta negra Bajamos un poquito la temperatura Y mientras se sigue mezclando Añadimos el tomate Este brick tiene 250 mililitros Y vamos a añadir este y la mitad de otro Ahora Candy lo que está haciendo es ponerle un poquito de agua dentro Para que salga todo el tomate Un poquito de agua tampoco le va mal a la mezcla Pues mezclamos Mirad que pinta más buena Que se cocine lentamente Poco a poco Y ya tenemos las berenjenas listas ¿Veis? Os tienen que quedar así blanditas Y un poquito arrugadas Eso significa que ya están preparadas Ya están cocinadas Ya no están crudas Vamos a colocarlas en una bandeja con cuidado Tened cuidado al sacarlas Porque son muy frágiles Son muy blanditas Y si pincháis un tenedor o algo Se os pueden rasgar Así que sacadlas mejor con una cucharita grande Que no se pinchen Con la misma de madera que estabais utilizando Y ahora una vez frías Para no quemaros Las abréis así transversalmente De lado a lado Para que os queden dos mitades Habrá una por comensal O sea que con cuatro berenjenas Tenéis un plato para ocho personas Nosotros en casa siempre hacemos de más Porque luego congelamos las raciones que sobran Y es muy fácil Luego la descongelas La calientas Y listo Bueno Pues ahora las vamos a vaciar Con un cuchillo Es lo más fácil que dibujéis el contorno Para no acercaros demasiado a la piel Dejáis como un centímetro más o menos De berenjena De pulpa de berenjena Pegado a la piel Si no se os va a romper Y ahora con ayuda de una cuchara Vaciamos todo Sobre todo hay que quitar todas las semillas Y lo vamos a dejar todo en un plato Porque luego la pulpa la vamos a aprovechar también ¿Veis? Es muy fácil Que no se os rompa Tened cuidado Os digo que están muy blanditas Quitamos la parte de adelante Y las vamos a ir colocando sobre la bandeja Hacemos lo mismo con todas Y nosotros lo que hemos hecho Ha sido colocar un poco de papel de aluminio Sobre la bandeja Que así luego es más fácil de limpiar Pero esto ya no es necesario Las colocamos así ordenaditas Cuatro hacia un lado Y cuatro hacia el otro Ya están todas vacías Y son así pues como unos cuenquitos de berenjena A lo mejor la vamos a colocar en el medio Para que nos quepa bien En el medio de las otras dos Depende del tamaño de vuestras berenjenas Y de vuestra bandeja Bien pues con la pulpa que teníamos Vamos a trocear la chiquitina Igual que el resto de verduras Pero evitando las semillas Las semillas las vamos a tirar Así que buscamos los trozos grandes Retiramos semilla Y troceamos Si hay alguna semilla tampoco pasa nada Pero bueno Lo mejor es no tenerlas Lo troceamos todo en el bol Y esta pulpa de berenjena Vamos a añadirlo a la mezcla anterior De la carne con verduras Que tenemos aquí ya lista Preparada Y algo más fría A ver como va la partida de Monopoly Aquí los tengo ya discutiendo por dinero Hugo enfadado Siempre que hay pasta por medio Vienen los problemas Aunque sea dinero de mentira como este Como les gusta el dinero desde pequeños A mi de pequeña también me gustaba este juego mucho Bueno Pues mezclamos ahora la pulpa con la carne Como os he dicho Aquí está Y ahora que vamos a hacer Pues rellenar las berenjenas Con una cucharita Las vamos a ir rellenando ¿Veis? Con cuidado Rellenamos bien Bastante generosamente Voy a poner a este lado Para que se vea mejor Las rellenamos todas Ya colocaditas en la bandeja Así ya no las tenemos que mover Tenemos todas ¿Veis? Están bastante llenas Y ahora lo que vamos a hacer Es rallarle un poco de queso por encima Podéis utilizar mozzarella o parmesano Hay gente como os digo Que utiliza bechamel También es otra receta Queda muy rico O gente que le añade trocitos de bacon También a la mezcla anterior En la receta os lo voy a poner todo Bien Pues ahora lo vamos a meter al horno Con calor arriba y abajo En la bandeja central Lo vamos a colocar De momento una horita Entre 45 minutos y una hora Para ir viendo Y unos 150 grados Más o menos 160 Bien pues lo metemos Esperamos A que esté listo La casa huele fenomenal Y aquí cuando me he acordado de grabar Ya nos habíamos comido dos Pero bueno Ya habéis visto la pinta que tienen Y aquí están ya Colocadas en una bandeja Listas para servir Y recuerda que aquí abajo En la descripción del vídeo Te dejo un link a la receta Espero que la pruebes Y aquí te dejo otro par de ideas Chao